Bienvenidos, soy Javier González de Prado, profesor de la Asignatura Introducción al Pensamiento Científico. En este vídeo vamos a hablar de la primera parte del primer tema de la asignatura. En este tema va a estar dedicado a discutir la idea de que la ciencia se basa en hechos, que la ciencia busca un conocimiento fiable apoyado en hechos sobre cómo es el mundo. Esta es una imagen de la ciencia simple pero poderosa y que nos va a permitir ilustrar diversos aspectos fundamentales de cómo funciona la ciencia. Es cierto que se trata en cierta medida de una imagen simplificada de la ciencia que no va a cubrir todos los aspectos de las prácticas científicas, al menos sin matices, y durante el curso precisamente vamos a desarrollar esta imagen añadiendo ciertos refinamientos y complejidades. Pero, como punto de partida, esta imagen sencilla y simplificada de la ciencia nos va a servir de guía para ir examinando algunos de los puntos centrales de la ciencia y de su funcionamiento. Entonces, como he dicho, la idea de partida por la que vamos a empezar es que la ciencia aspira a basarse en hechos, aspira a proporcionar conocimiento fiable apoyado en hechos. La idea entonces es que el objetivo de la ciencia es comprender cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas, y no cómo deseamos que sean las cosas, cómo imaginamos que son, cómo queremos que sean. La ciencia entonces busca responder preguntas acerca de un objeto de estudio, acerca de un fenómeno del mundo, acudiendo a evidencias sobre cómo son los hechos. Por ejemplo, unas preguntas que se pueden plantear en el curso de investigación científica son las siguientes. ¿Cuál es la estructura del benceno? ¿Cómo se produce la división celular? ¿Cuáles son los propios agujeros negros? ¿O cuál es la relación entre el éxito académico y el nivel socioeconómico de los padres de los estudiantes? Si estas preguntas se afrontan de manera científica, se intentarán responder, acudiendo a evidencias sobre cómo son los hechos que se están estudiando. Hechos sobre la estructura del benceno, en el primer caso, o sobre la división celular. ¿Qué quiero decir cuando hablo de hechos? Al hablar de hechos me refiero a cómo son las cosas, aquello que es verdad. Para nuestros propósitos aquí no necesitamos una noción sofisticada o muy compleja. De hecho, basta pensar que algo es un hecho si es verdad. Es decir, ¿es un hecho que P? Si es verdad que P. Por ejemplo, ¿es un hecho que la Tierra tiene más de 4.000 años? Esto simplemente quiere decir que es verdad que la Tierra tiene más de 4.000 años. ¿Es un hecho que el átomo de hidrógeno tiene un protón? Esto simplemente quiere decir que es verdad que un átomo de hidrógeno tiene un protón. Por tanto, cuando digamos que es un hecho que P, simplemente estamos diciendo que es verdad que P. Esto es todo lo que vamos a estar diciendo. Y entonces, la idea que estamos discutiendo es que la ciencia aspira a averiguar, a comprender cómo son los hechos en el mundo, cómo es el mundo de verdad, independientemente de lo que nosotros pensemos o deseemos. O imaginemos acerca de cómo es el mundo. En otras palabras, la ciencia aspira a la objetividad. A mostrarnos cómo es el mundo, basándose en hechos objetivos que son independientes de nuestras opiniones, nuestros deseos o de particularidades acerca de nosotros. Podemos decir que una cuestión es objetiva si no depende precisamente de opiniones o deseos de quienes evalúan dicha cuestión. Y, en general, en la ciencia, se ocupa de hechos que son objetivos en este sentido. Hechos que no dependen de nuestras opiniones o deseos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, la cuestión de si la Tierra tiene más de 4.000 años es objetiva. Es decir, el hecho de que la Tierra tenga más de 4.000 años no depende de que nosotros lo creamos o deseamos que sea así. Es un hecho independientemente de lo que nosotros pensemos. Y, por tanto, la cuestión de si la Tierra tiene más de 4.000 años es una cuestión científica, que se puede responder científicamente de manera objetiva. En cambio, la cuestión de, por ejemplo, si el helado de fresa es más rico que el de chocolate, parece que no es objetiva. Depende del gusto de cada uno. No hay una respuesta objetiva a la pregunta de si el helado de fresa es más rico que el de chocolate. Y, por tanto, esta no es una pregunta que pueda responderse científicamente. No podemos acudir a hechos objetivos para responder de una manera definitiva a esta pregunta. A diferencia de la primera pregunta sobre si la Tierra tiene más de 4.000 años, que sí se puede responder de manera objetiva. Así pues, la ciencia tiene como objetivo alcanzar conocimiento fiable y objetivo sobre el mundo, basándose en hechos. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo puede la investigación científica proporcionar este tipo de conocimiento? Acudiendo a la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? La evidencia son simplemente pruebas, indicios, pistas acerca de cómo es el mundo, acerca de la verdad de una cuestión que estemos estudiando. Dicho de otra manera, la evidencia acerca de una cuestión P son consideraciones que tienen relevancia para determinar si P es verdad. Es decir, la evidencia de que P es algo que hace evidente, que indica o hace probable que P es verdad. Así pues, tenemos evidencia de que llueve si tenemos indicios o pruebas que muestran o hacen probable que está lloviendo. Por ejemplo, si miramos por la ventana y vemos que la gente está abriendo paraguas, esto es evidencia de que está lloviendo. Otros ejemplos. Una huella de ciervo en un camino es evidencia de que ha pasado un ciervo, porque la huella indica o muestra que ha pasado el ciervo. Hace probable, hace evidente que ha pasado un ciervo por el camino. Igualmente, la presencia de humo es evidencia de que hay fuego. En general, cuando hay humo, es señal, es un indicio de que hay fuego y por lo tanto es evidencia de que hay fuego. Y un ejemplo un poco más sofisticado y perteneciente a la investigación científica, la radiación de fondo de microondas es evidencia de que el Big Bang tuvo lugar. Esto simplemente quiere decir que es un tipo de radiación que los científicos les ha permitido averiguar que el Big Bang tuvo lugar. Porque esta radiación indica o muestra que el Big Bang tuvo lugar o fue probable que tuviera lugar. Por tanto, la evidencia son, como ya he dicho, pruebas o indicios que muestran la verdad de una proposición que estemos considerando. Y la ciencia debe tomar como guía la evidencia disponible, ya que su objetivo es averiguar cómo son de verdad las cosas y la evidencia es indicios de verdad. Por tanto, la ciencia aspira a mostrar cómo son las cosas, cómo son de hecho las cosas, cómo son de verdad las cosas y no cómo opinamos o cómo deseamos que sean. Y la evidencia es la guía para conseguir esto. Por ejemplo, un físico de partículas que esté estudiando la naturaleza de las partículas elementales se guiará por la evidencia proporcionada por distintos experimentos. Por ejemplo, por experimentos de colisiones entre partículas en aceleradores de partículas. Una analogía entre la investigación científica aquí es la de un detective que esté investigando un crimen. Cuando un detective investiga un crimen, en principio debe basarse en la evidencia disponible para que indique quién es el culpable del crimen. Las distintas pruebas, pistas o indicios. Por ejemplo, los informes de los testigos, las declaraciones de las personas implicadas, posibles análisis forenses, pruebas como el arma del crimen que se haya encontrado. Y, por contra, el detective no debe dejarse influir por factores que no sean evidenciales. Es decir, factores que sean irrelevantes para la verdad de quién es el culpable. Por ejemplo, superstición o el hecho de que sea amigo de uno de los acusados o que desee finalizar cuanto antes la investigación y entonces tenga interés en alcanzar una conclusión rápidamente. Todos estos son factores que en principio son independientes de la verdad, no tienen que ver con la verdad de quién es el culpable y, por tanto, el detective no debería dejarse influir por ellos. Pues, de la misma manera, en la investigación científica, los científicos han de apoyarse exclusivamente en factores evidenciales, en evidencia acerca de cómo son los hechos en su objeto de estudio. Y no deben dejarse influir por factores no evidenciales como los deseos o preferencias del científico. Estos factores no son relevantes para una investigación científica. En conclusión, la imagen de la ciencia que he presentado y que vamos a seguir discutiendo en el resto del curso es una imagen según la cual la ciencia busca apoyarse en hechos para ofrecer conocimiento fiable acerca de cómo es el mundo. Y la manera de hacer esto es guiándose por la evidencia disponible acerca del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!